Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Increíbles acontecimientos están teniendo lugar en el universo de One Piece, nuevos enfrentamientos y revelaciones se nos van revelando a lo largo de esta saga final, la saga en la que se presentará la conclusión final de la obra. En el video de hoy vamos a hablar sobre los próximos eventos que podrán suceder en estos próximos capítulos de One Piece, ¿Cómo terminarán estos eventos actuales y cuál será el destino de los Mugiwara? Antes de continuar con el video quiero pedirles su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora continuemos con el video. Actualmente Lau y Teach se encuentran en un largo enfrentamiento donde la derrota de su oponente hará que el pirata se acerque más a la ubicación del tesoro de One Piece. En este último capítulo vemos que Lau tiene una gran ventaja en este enfrentamiento, Lau incluso pudo herir a Teach, lo que provocó que el poderoso Yonko sangrara, además de poder debilitar a algunos de los piratas Teach como Stronger y Dooku, lo que permitió que la tripulación de Lau tuviera una gran ventaja en la batalla. Durante la pelea entre Lau y Teach, Lau tiene una gran ventaja, tiene el poder de una fruta del diablo despierta, lo que le permite a Lau usar varias técnicas poderosas. Teach dijo que solo conoce las técnicas de Rum, ya que Lau las ha usado en varias batallas, por lo que todas estas técnicas son reconocidas mundialmente por todos los piratas y marinos. Con el despertar de su fruto, Lau ahora puede usar una nueva técnica llamada K-Rum, que tiene técnicas totalmente desconocidas incluso para el mismo Lau, por lo que Teach está presenciando todos los nuevos ataques que Lau logró obtener con el despertar de su fruta. El enfrentamiento parecía ser favorable para el lado de Lau, pero esta lucha podría cambiar drásticamente para el lado de Teach, como Lau no conoce las técnicas de Teach. Vemos a Teach usando la técnica Black Vortex, una técnica de su fruta del diablo Yami Yami no Mi. Esta técnica es capaz de controlar la gravedad, lo que le permite a Teach atraer al agua hacia él, similar a lo que hizo Teach durante el enfrentamiento con Ace, pero Lau no lo sabe. Teach probablemente no luchó con todas sus fuerzas, lo que hace que sus técnicas sean desconocidas. La mayoría de los enemigos que enfrentaron a Teach perdieron la vida o tuvieron un final no tan agradable. Esto hizo imposible que Lau obtuviera información sobre las técnicas que Teach puede usar con la Yami Yami no Mi y la Gura Gura no Mi, lo que significa que Teach puede convertir la ventaja de esta batalla a su favor. Existe una alta probabilidad de que Teach pueda anular los poderes de Lau si logra tocarlo. Como estamos viendo actualmente, Lau está usando su K-Room, lo que significa que no podrá teletransportarse a la ubicación que desee durante esta pelea, lo que significa que no podrá evadir la técnica de Teach. Durante el final del enfrentamiento de este capítulo, vemos que Teach inesperadamente usa el poder de la Yami Yami no Mi, causando que Lau se sorprenda por lo que estaba pasando, pero aún no sabemos qué pasará, solo que en este próximo capítulo tendrá la revelación. Lau todavía usa su K-Room en su espada, lo que significa que no podrá cambiar a su Room rápidamente, incluso si lo hace. Existe la posibilidad de que Teach anule Room con el poder de la oscuridad, haciéndolo imposible para Lau escapar de Teach, por lo que en el próximo capítulo veremos a Teach logrando obtener una gran ventaja contra Lau, probablemente logrando herirlo o incluso derrotarlo. La posibilidad de que Lau pierda este conflicto es grande, ya que es necesario que Lau pierda para que Teach pueda continuar con sus planes de encontrar el tesoro de One Piece. De esta manera la historia puede continuar, porque si Lau logra vencer a Teach y su equipo, podría salvar a Pudding y usarla para encontrar el One Piece, mientras que Teach y su equipo volverían a estar en desventaja, por lo que es muy probable que Lau pierda esta pelea. De esta manera, Teach podrá obtener la información del Roat Poneglyp que tiene Lau, posiblemente incluso robando la fruta a uno de los piratas de Lau, permitiendo que los piratas de Teach puedan fortalecerse con el poder de la fruta robada. Con esta victoria, Teach solo encontrará y descifrará el último Roat Poneglyp. Aunque Teach no tiene a Nico Robin a su lado, Una de las únicas personas que pueden leer el Roat Poneglyp, logró capturar a Charlotte Pudding, personaje perteneciente a la tribu de los Tres Ojos. Ella tiene sangre humana que proviene de su madre, Charlotte Ling Ling, y sangre que pertenece a la tribu de los Tres Ojos, por parte de su padre que hasta el momento es desconocido. Esta tribu tiene la capacidad de escuchar la voz de todo, algo capaz de descifrar parcialmente al Roat Poneglyp, aunque no es suficiente. Como hemos visto en el pasado, Roger tenía esta habilidad, pero no podía entender completamente lo que estaba escrito. Era necesaria la ayuda de Oden para que pudiera guiarse hasta el tesoro de One Piece. Incluso Luffy tiene este don, aunque no sabe cómo controlarlo. En raros momentos Luffy puede usarlo, pero en ningún momento se demostró que Luffy pudiera leer lo que estaba escrito en el Roat Poneglyp, así que solo Roger hasta ahora podía usar esta técnica cuando quería. Aunque como se dijo anteriormente, no era efectiva para el tipo de uso que quería, que en este caso era descifrar el Roat Poneglyp. Un gran problema para el plan de Teach es que Pudding no tiene el ojo despierto, ni siquiera ella sabe si logrará despertar este tercer ojo suyo. Como ella dijo, casi ningún híbrido puede despertarlo, pero como Pudding es un personaje importante para la obra, es muy probable que en algún momento pueda despertar esos ojos, permitiéndole a Pudding escuchar la voz de todo. Sin embargo, este tercer ojo solo permitirá que Pudding pueda leer partes del Roat Poneglyp. Pero incluso si solo puede leer partes del Roat Poneglyp, sería suficiente para que Teach pueda encontrar la ubicación de la última isla. En este último capítulo, vemos que todos los Mugiwaras se encuentran ahora en la isla de Karakuri, la tierra natal de Vegapunk, lugar donde se revelarán muchos secretos sobre este gran científico. Además de los secretos de la fruta del diablo, en este próximo capítulo, casi no veremos a Vegapunk. Primero se nos revelará a todos los Punks, y por último Vegapunk, quien actualmente se está llamando Estela, siendo la encargada de pasar información a los satélites conocidos como Punk. Vemos que Punk01, conocido como Shaka, estaba hablando con Monkey D. Dragon, dándole información muy importante, diciéndole a Dragon que su vida estaba en peligro, y que sentía que perdería la vida en cualquier momento. Dragon está confundido y le dice a Shaka que no diga tonterías, pero Shaka dice que una persona inteligente, sabe cuando su final está cerca, lo que significa que Shaka sabía que en algún momento el CP0, vendría a su isla para quitarle la vida. Dragon está preocupado por Shaka, sobre todo con la vida del verdadero Vegapunk, pues posiblemente los dos personajes tengan algún pasado juntos, pudiendo ser aliados o simplemente un socio comercial, ya que Vegapunk produce muchas herramientas de combate, siendo los encargados de dotar a los revolucionarios de equipo de alta calidad, para que puedan enfrentarse de igual a igual a la armada Isekai Seifu, pero esta relación que tienen puede ser mucho mayor de lo que pensamos. Bartolomeo Kuma anteriormente pertenecía a la organización revolucionaria, después de ser desterrado de su propio reino, pero al ser capturado, Vegapunk hace una propuesta para aliarse con él, lo que le permite a Vegapunk modificar su cuerpo de la forma que desee, pero a pesar de que era el conejillo de indies de Vegapunk, Kuma todavía se consideraba un revolucionario, y aún respetaba a Vegapunk, algo inusual de ver, se estaba convirtiendo en un aliado de su enemigo, sin embargo Vegapunk podría ser un aliado de los revolucionarios durante mucho tiempo, lo que le permitió a Vegapunk evitar que le quitaran la vida a Kuma, y tener la oportunidad de probar cosas nuevas en su cuerpo, fortaleciéndolo y haciéndolo más fuerte, probablemente con la intención de que se convirtiera en una herramienta de combate para los revolucionarios, pero esto puede haberse ido de las manos, lo que pudo haber hecho que Isekai Seifu se enterara por el trabajo del científico, obligándolo a crear un ejército pacifista, algo que no estaba en los planes de Vegapunk, pero para continuar con su tapadera, se vio obligado a crear estos robots para recibir recursos de Isekai Seifu, incluso sin seguir el plan, Dragon aún mantuvo esta unión, porque como vimos en este último capítulo, Shaka le informó a Dragon que perderá la vida muy pronto, lo que significa que Vegapunk también todavía confía en Dragon, ya que le está pasando información muy importante, sin embargo los Mugiwara podrán evitar que Vegapunk pierda la vida, ya que actualmente se encuentra en la isla Karakuri, pero en diferentes lugares, mientras que Luffy, Jinbe, Chopper y Bonnie se encuentran en el fondo de la isla, donde trabajan los científicos, los Mugiwara, Sanji, Nico, Robin, Nami, Brooke, Frank y Usopp, se encuentran en la parte alta de la isla, donde posiblemente se encuentra Estela, el cuerpo real de Vegapunk, entonces si al Zipi Zero viene a intentar quitarle la vida a Vegapunk, los Mugiwara podrán detenerlos, ya que los Punk están recibiendo muy bien a los Mugiwara, no representando ninguna amenaza para ellos, lo que podría significar que Vegapunk no es un personaje malvado como pensábamos, simplemente podría estar obedeciendo a Sekai Seifu, para que el plan que tiene con los revolucionarios funcione, pero ahora que Sekai Seifu posiblemente descubrió que Vegapunk, puede tener contacto con Dragon, esto ha provocado que Sekai Seifu ordene al Zipi Zero, quitarle la vida a Vegapunk, así que solo nos queda esperar a los próximos capítulos, para conocer más información sobre estos eventos, que se encaminan hacia los últimos arcos de la obra, siendo eventos muy importantes, que decidirán el destino de One Piece. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado, es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece, si conocen información interesante del anime o manga, comenten también, después de todo podemos aprender cosas nuevas juntos, espero verte en un próximo video, hasta la próxima.